Y de dolor al mar cuando pasea Qué bonita que me hiciera, cuánta alegría Haber nacido en el centro de Andalucía Córdoba, tierra judía, de torero y pintores Donde cada primavera, me pierdo ahorita las flores Donde la mujer más vela, se asoma por los balcones El sueño de un poeta, la letra de mis canciones Córdoba de mis amores Tanta belleza unida, porque sería Y en una misma ciudad, Andalucía Córdoba, tierra judía, de torero y pintores Donde cada primavera, nacen todos y cada flores Donde la mujer más vela, se asoma por los balcones El sueño de un poeta, la letra de mis canciones Un sentimiento, una razón, era una forma de vivir Era algo nuevo y diferente, algo que me empecé a sentir Y ella es la diosa del amor Sol y de nieve su color Azul en cielo, su mirada, que remueve el corazón Sueña su cana morena y sobre su piel Mi niña granada, como te quiero mujer Sueña su cana morena y sobre su piel Mi niña granada, como te quiero mujer Soy de granada, esta es la tierra, hay que nacir Soy de granada, otra manera de sentir Soy de granada, esta es la tierra, hay que nacir Soy de granada, otra manera de sentir Quiero cruzar la bahía Cuando ya los pecadores Cuando ya los pecadores cansados de sus labores Regresan a Punta Ubría Ay, mi vuelta, quiero cruzar la bahía Quiero un barquillo velero, soñar con ser marinero Bajo de Bumayra está Ay, mi vuelta, navegar y navegar Por la bahía Quiero ser marinero Por la bahía Bajo el azul de los hielos En el mar de Antalucía De orgullo de Ola Y de puerta de Joaquilla Y de pata de Antalucía Con el jugo hacia la antilla Mi casa navega sola Ay, mi vuelta Tengo un orgullo de Ola Y de la luz de los luceros Los patatos de armonero Al aire poder cantar Ay, mi vuelta Navegar y navegar Por la bahía, por el maridero, por la bahía, hasta el azul de los piedos, en el mar de Antalucía. Cuando el sol ilumina, todo el azul de los vinos, todo el azul de los vinos, desde el mar de mi sentido, soñar a la Antalucía. Ay, mi huelga, cuando el sol ilumina. Y mi suspiro, yo quiero, se duermen, voló el fresco, desde el luz de la sá. Ay, mi huelga, navegar y navegar. Por la bahía, por el maridero, por la bahía, hasta el azul de los piedos, en el mar de Antalucía. A mí, mi huelga, la cinta, te pedí que navegando. Te pedí que navegando, y dejándole por cuando ando, para que se entrena cita. Ay, mi huelga, a mí, mi huelga, a mí, mi huelga, la cinta. Quiero morir en el mar, un brazo de una sirena, hasta el que voy a llegar. Ay, mi huelga, a mí, mi huelga, a mí, mi huelga, a mí, mi huelga, por la bahía, y el cielo maridero, por la bahía, hasta el azul de los piedos, en el mar de Antalucía. El santo malagueño, en el mundo no se igual. El santo malagueño, en el mundo no se igual. En el mundo no se igual, en la tribuna no pobre, que me ha costado pasar, en la tribuna no pobre, que me ha costado pasar. A la acá, a la acá, ole, ole, su, 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 su marido. Sevilla, tan sonriente, yo me lleno de alegría Cuando hablo con su gente, Sevilla enamora el cielo Para vestirlo de azul, hasta son duertes triana Y la luna en Santa Cruz, Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente, me sigo oliendo a estar Me gusta estar con su gente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su puente, me sigo oliendo a estar Me gusta estar con su gente No le levantó la nada, ni dinero ni el Señor Sino la tierra callada, el trabajo y el sur Unido al agua pura, la luna en Santa Cruz No creyeron la imposura, se suplieron por retorcillos Andalucenos de Jaén Andalucenos de Jaén Hacetuneo, trigo, vestirme del alma quién Le levantó lo bonillo, andalucenos de Jaén Cuatro siglos de fe en luna, rey la mano preso Sol, sol y luna, luna, besan sobre nuestro hueso ¡Ale, levántate, brava, sobre tu piedra lunares! ¡No vayas en el clara, por todo tu olivare! ¡Ale, levántate, brava, sobre tu piedra lunares! ¡No vayas en el clara, por todo tu olivare! ¡Andalupe, deja él! ¡Aceitunero antiguo, pregúntame anda de quién! ¡No vayas en el clara, por todo tu olivare! ¡España, la más bonita! ¡No vayas en el clara, por todo tu olivare! ¡No vayas en el clara, por todo tu olivare! ¡No vayas en el clara, por todo tu olivare! ¡No vayas en el clara, por todo tu olivare! ¡No vayas en el clara, por todo tu olivare! ¡No vayas en el clara, por todo tu olivare! ¡No vayas en el clara, por todo tu olivare! ¡No vayas en el clara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!